¡Vale! 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 A base de base, normal! Una vez que pasamos la línea, un compañero nos va a colocar el badón y con el bolígrafo vamos a rematar y vamos a tirar porno. Si lo tiramos, juntos. Hay que pasar a la línea amarilla y tiramos desde la blanca. Y ya está. Si lo tiramos, juntos. Y vosotros. Tienes que avanzar. ¡Bien! 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 Y con el comprimido. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Podríamos acercarnos un poco más, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Genial! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Huele, chicos! Ahora, eso que tú no lo haces. ¡No! 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 Vols, la escuela. Lo suena, Vargas, lo suena. Muy bien, muy bien. Eso es muy buena, ¿eh? ¿Por qué, pero lo hacen? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Los quinta. Vamos a jugar. ¡Vamos! 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 ¿El marcador o algo? ¿Ya lo has dicho quién ha ganado? ¿Ya lo has dado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!